Ahora Si tu mujer se va, que importa que se vaya Si tu mujer se va, ay que importa que se vaya Consigues otra, que tenga mas talla Si tu mujer te cambia, no importa que se vaya Lo que sufrirá, cuando se encuentre sola Tu con un nuevo amor, la pasarás muy bien Porque hay un dicho que dice, la escoba nueva va re bien Si suave, si suave, la escoba nueva va re bien Si suave, si suave, la escoba nueva va re bien Y ahora Para todos los hombres abandonados Tiempo de que Buscar vieja Así que Venga ese sabor, venga ese sabor El hombre es el que manda, no es que uno sea machista El gallo es el que canta, no es que uno sea machista Si su mujer te cambia, no importa que se vaya Y lo que sufrirá, no es que uno sea machista Y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola Si suave, si suave, la escoba nueva va re bien Si suave, si suave, la escoba nueva va re bien Oye que rico eh Oye que rico Si suave, si suave, la escoba nueva va re bien Dice La escoba nueva va re bien Si suave, la escoba nueva va re bien Así las copas Este es el saber y sabor De la cumbia en México La torre sonidera, la torre sonidera Gracias por ver el video